Tu hijo, Eduardo, tu hijo, vive la experiencia de tener un encuentro sobrenatural con Yahweh, nuestro Elohim, a través de Yeshua, nuestro Mesías. Y tú, amada, que estás orando por él, que estás creyendo cada día a la palabra y que la palabra produce en él una sobrenatural transformación. Tú, mi hermana, disfrutas al ver a tu hijo, a Eduardo, caminando en el gozo del Señor, libre, bendecido, sin miedo, sin temor, libre. Un joven, un hombre, lleno de la gracia del Eterno. Un joven caminando en lo que el Eterno determinó para su vida. Juntos, tú y nosotros que estamos aquí orando por Eduardo, juntos todos adoramos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y juntos damos gracias, honor, alabanzas a él, a Yahweh, nuestro Elohim, por lo que él está haciendo en la vida de Eduardo. Y en tu vida, y en tu esposo, y en toda tu familia. Gracias. Gracias. Gracias.